Doña Rosalba Ortiz rompe el silencio y nos dice lo que piensa acerca del compromiso entre Irina Baeva y Gabriel Soto. No obstante, también aparece Geraldine Bazano y estamos más ardientes que nunca, así que quédate con nosotros aquí en Famous Close Up hasta el final para que puedas enterarte hasta del último detalle. Amigos, luego de conocer la noticia de que Gabriel Soto le había dado la sortija con un diamante completamente gigante a la rusa Irina Baeva, pues estábamos completamente ansiosos de saber qué iba a decir Doña Rosalba Ortiz. Porque si hay algo que tiene Doña Rosalba es que no se guarda absolutamente nada, ni mucho menos miren las consecuencias de sus palabras. Como dicen por ahí, pues ella no tiene pelos en la lengua y acaba de reaccionar acerca de este gran compromiso que se llevó a cabo pues el pasado octubre del 2020. De hecho, Rosalba Ortiz piensa que se adelantó un poquitito. Respecto a la noticia de Gabriel, pensaría que era mejor dejarlo para el 14 de febrero. Esa fecha le gusta, pienso que se adelantó. Ahí le lanzó una puntita. Será que Gabriel Soto pues era como que muy romántico el día de San Valentín que la exorita pues le está sacando los trapitos al aire. De hecho, mis amores, pues esto no termina aquí porque como para rematar, pues la Doña Ortiz tiró una indirecta que a mí me dio directamente en el corazón. Y yo ni siquiera soy ni Gabriel Soto ni mucho menos Irina Baeva. Y esto es lo que nos dice Doña Rosalba. Solo hay que tener cuidado con la sociopatía narcisista. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de este comentario? Doña Rosalba Ortiz en múltiples ocasiones pues no ha tenido miedo de dejar en la calle a Gabriel Soto. De hecho, en el momento que comenzó a circular pues ese videíto del cual tú y yo sabemos, pues Doña Rosalba Ortiz dijo que ella sabía quién era e incluso pues esta mujer presuntamente recibiría un citatorio de los tribunales mexicanos por estar pues divulgando material y también diciendo algunas mentiras que presuntamente pues ella no estaba en el derecho ni siquiera de mencionar. De hecho, Rosalba Ortiz pues se nota que sí está más solida que la misma Geraldine Bazán porque continuó lanzando comentarios de este estilo hacia la revista TV Notas. Siempre lo he dicho, Dios sabe dónde da y reparte. A quien quita y pone, así es que muchas felicidades a la parejita. Que tengan muchos hijos o hijas, que sean felices. Esto fue lo que expresó Doña Rosalba Ortiz. ¿Ustedes creen que si Gabriel Soto tiene un bebé con Irina Baeva? Pues esta mujer reaccionaría diciendo que quieren la felicidad, mis amores. Claro que no. Les hago un comentario al respecto. Y es que Geraldine Bazán pues últimamente ya sí ha superado por completo toda la relación que tuvo con Gabriel Soto y pues ese incidente tan desafortunado que también se vio implicada Irina Baeva. Es incidente pues no tan incidente, pero Geraldine Bazán ya ha superado esta situación y la madre es la que sigue ahí, dale, dale, dale. De hecho pues Geraldine Bazán había guardado un silencio completamente absoluto en las redes sociales y nosotros pues no sabíamos cómo interpretarlo porque decíamos que le pasa Geraldine Bazán y pues el día de hoy acaba de reaparecer con el siguiente video. ¿Qué tal? Y de parranda, nada, no, me estoy recuperando. Así como lo acaban de escuchar pues Geraldine Bazán sale nuevamente a las redes sociales más feliz que nunca y pues nos comenta que realmente sí ha estado desaparecida porque lamentablemente hace exactamente una semana pues tuvo una cirugía en la rodilla y aquí va a tener que andar con muletas y incluso prácticamente va a tener que ser como un bebé y aprender a caminar desde cero. Esto fue a raíz de un incidente que le ocurrió cuando ella estaba de vacaciones para despedir en 2020 junto a sus hijas en Cancún. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de Doña Rosalba Ortiz? Les dejo una preguntita que me encantaría leerlos en los comentarios. ¿Será que Geraldine Bazán ya superó a Gabriel Soto pero la que realmente no ha superado ni la fama ni nada de eso es la mismísima Rosalba Ortiz? Se las dejo ahí y pues ya quiero leerlos aquí abajo. Nos vemos en la próxima de Famous Klaus.